Es una verdadera encrucijada en la que se encuentra la comunidad científica y los centros de salud por el aumento de casos de COVID-19 en el sur de California. Parece inminente una nueva orden de quedarse en casa. Víctor Cordero nos tiene detalles. Víctor, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los altos niveles de muertes y contagios de coronavirus dejan claro que como sociedad no hemos entendido que es momento de empezar a acatar los reglamentos de sanidad para evitar que este mortal virus siga azotando nuestras comunidades como lo ha venido haciendo las últimas semanas. Pues es alarmante, fíjese, Víctor, porque desafortunadamente estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Es el comentario del doctor Sergio Aguilar Gagiola. Ante el hecho de que en California estamos perdiendo la batalla contra el COVID-19, el galeno lo atribuye a que no todos usan tapabocas. Hay todavía sectores de la población que no lo aceptan, simplemente no lo aceptan. El médico dice que son cuatro cosas básicas para vencer al mortal virus. Uno, uso de tapabocas. Dos, distanciamiento social. Tres, lavarse las manos. Y cuatro, evitar congregaciones. Si podemos hacer eso, es cuestión de vida o muerte. Vamos a evitar que las personas mueran. Y para aquellos que piensan que como ya viene la vacuna, ya estamos fuera de peligro, el facultativo explica que no es momento de bajar la guardia. Para el público en general probablemente tome un tiempo, meses yo diría. Mientras tanto, no podemos confiar, decir, ah, como ya viene la vacuna, ahí me voy a poder proteger, por lo tanto no debo de utilizar cubrebocas. Acabar con el coronavirus, dice el doctor Aguilar Gagiola, no es ninguna ciencia. Lo que pasa es que la sociedad estadounidense está muy consentida y acostumbrados a hacer lo que les plazca de una manera individual, porque supuestamente tienen muchos derechos. Eso, dice el doctor, deja claro que no tenemos ninguna responsabilidad como equipo y eso nos está matando. Es el reporte que tengo desde Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches.